Guara, 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 guara feo Guara, 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 guara feo Guara, 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 guara feo Guara, 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 guara feo Guarapeo 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 Música y el trompetero, el amigo Gugus. Pa' que goce mi guaguacó, pa' que goce mi guaguacó, pa' que goce mi guaguacó, pa' que goce mi guaguacó. Y el chimbarero, el carabando, crece mi amigo. Pa' que goce mi guaguacó, pa' que goce mi guaguacó, pa' que goce mi guaguacó. Que suena la tumba mulata Que suena la tumba mulata